Cumbia Cumbia Por que el amor No he llegado a vivir No puedo tanto sufrir No puedo tanto llorar Mi amor Te quiero decir Milito sentir Tu cuerpo de suaves labios Ver tus lindos ojos Tu me haces feliz Milito sentir Tu cuerpo de suaves labios Ver tus lindos ojos Tu me haces feliz Tu me haces feliz Tu me haces feliz Y en Puebla El lúdico y original Soy loyankis Y yo haga hola Eres la estrella que alumbra mi corazón Eres la estrella que alumbra mi corazón Yo sufría por un amor Llegaste a mi vida Eres mi adoración Eres la estrella que alumbra mi corazón Eres la estrella que alumbra mi corazón Eres la estrella que alumbra mi corazón Mi estrella Eres la estrella que alumbra mi corazón Eres la estrella que alumbra mi corazón Y a mi amor El lúdico que alumbra mi corazón Eres la estrella que alumbra mi corazón Y como otros haces feliz Eres la estrella que alumbra mi corazón Y lo alumbra mi corazón ¡Suscríbete al canal!